Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Damos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja de tu mismo Y acá por tú, tú Yo te quiero pa' un mes Y me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte ¿Qué? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú